Manuel Velasco, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Muchas gracias con la venia de la Presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores. El dictamen que vamos a aprobar tiene que ver con la cultura del trato digno a los animales de compañía en nuestro país. El trato digno a los animales de compañía habla mucho de la madurez de una sociedad y del compromiso a favor de la vida. No debe de sorprendernos que cada día haya más mexicanas y mexicanos ocupados en impulsar los derechos de los animales y de las mascotas y que cada vez lo hagan con mayor energía y con mayor pasión. De ser tan solo una preocupación de las organizaciones civiles, se ha convertido en una causa que convoca a millones de ciudadanos en un movimiento social que se está abriendo puertas y colocando este importante tema en la agenda nacional. El trato digno a los animales de compañía dejó de ser un asunto de privados para pasar a ser un asunto de interés colectivo. El amor y el cariño que le tenemos a las mascotas es uno de los valores que nos inculcan en la familia de generación en generación. Pero también hemos visto que el desinterés y la insensibilidad han ganado terreno, provocando que millones de mascotas abandonadas por dueños irresponsables terminen en las calles, expuestos a tratos crueles y generando un grave problema de salud pública en nuestro país. Se calcula que en México existen más de 28 millones de perros y gatos, de los cuales el 30 por ciento son de hogar y el restante 70 por ciento están en una situación de calle. Ante la falta de programas más enérgicos para su esterilización, su reproducción en las calles de todo el país, va incrementándose dramáticamente sin ningún control y a la vista de todos. No podemos ser insensibles ante esta dolorosa realidad que también retrata una dolorosa conducta social que adquiere mascotas sin ningún control de esterilización o vacunación y luego las abandona. Por eso, la razón de ser del presente dictamen de reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico, que centran esfuerzos en crear una nueva cultura de trato digno y respetuoso hacia los animales de compañía, bajo tres mecanismos de política pública. Primero, la coordinación entre gobiernos para establecer campañas de esterilización y difusión de información sobre la adopción, vacunación, desparasitación y evitar el abandono de mascotas. Segundo, promover la esterilización gratuita y garantizar el trato digno en los centros de control animal, sancionando el maltrato. Tercero, establecer reglas claras para la crianza, comercialización y reproducción de perros y gatos, así como sanciones a los criaderos clandestinos. Quisiera expresarles que los preceptos anteriores, los cuales dieron forma al presente dictamen, son fruto de las propuestas que han venido impulsando innumerables organizaciones y ciudadanos dedicados a crear una nueva cultura de trato digno a los animales de compañía. Su intención es poder atender el grave problema de las mascotas en situación de calle, que podrían alcanzar una cifra superior a los 10 millones de perros y gatos y poner orden en este sector con base en el amor y el cariño que los mexicanos sentimos por las mascotas. Por esta razón, estoy seguro que el esfuerzo de conciliación y acuerdo realizado por mis compañeras y compañeros senadores de la Comisión de Medio Ambiente y de Estudios Legislativos será respaldado por el Pleno del Senado de la República. También confío en que estas reformas se sumarán a otros esfuerzos legislativos para acrecentar la cultura del trato digno a los animales de compañía. Y que la discusión no se agota con la aprobación del presente dictamen, sino que sirva para abrirle la puerta a nuevos planteamientos, nuevas ideas y a más causas sociales, siempre pensando en mejorar como sociedad, siendo mejores con las mascotas y los animales de compañía. Por su atención, muchas gracias.